...argentino, lo vamos, después de la derrota de Golcruz, Central tenía la gran chance de volver a quedar como único líder de la zona 1. Darío Herrero, el árbitro, en el gigante, salía el Chacho Coguet, siempre una multitud siguiendo a Central. Y llegaba esta, atención, choca Marco Rubén con Gianetti, duro impacto del jugador de Vélez, Marco Rubén ve la tarjeta amarilla, le pedió disculpas, es un jugador sin malintención Marco Rubén, pero bueno, en la pelea por la bola pasó esto. Anticipo de Pinola que agarra la lanza y se va, se va, se va, y lo asiste a Marco Rubén, se va por arriba, el mejor momento de Central en esos 20 primeros minutos y por eso... Qué lindo está el campeonato. No llamó, es un campeonato bárbaro. Es apasionante el campeonato argentino, porque Vélez venía muy mal, venía de recibir 4 goles de Golcruz, mucho tiempo sin ganar, y hoy le gana a Central en Arroyito. Y la semana que viene en San Lorenzo, qué oportunidad tiene. Taco de Servi, centro de Montoya, el que convierte es Marco Rubén ante la floja marca de Cubero, vence a Alan Aguera, el arquero, Vélez Sano, 6 goles en el certamen, 58 con la camiseta de Central. Mirá esta, Pinola se va expulsado, tarjeta roja por agredir a Cubero, la pelota no estaba en juego, si no se debió cobrar penal, tercera roja de Pinola en el fútbol argentino. Lujo de Servi, que juega muy bien. Luego después recibe el golpe de Sábato, para Errea no fue nada y acá llega el empate. Avance de Blas Cáceres, rebote Marco Rubén y tienta a patear Yamil Azad. Mirá todo lo que pasó, se desvía en Donati, le quedaba Santiago este caldo, que no perdona ante García, el juvenil de 22 años, marcó el gol número 90.000 en la historia del fútbol profesional, se sabía que iba a ser este fin de semana, faltaban 11 y en general hay 30 goles por fecha, así que iba a llegar. A los 7, centro de Cubero, increíble gol que se pierde este caldo, que se lo come abajo del arco y no lo puede creer. Mirá el centro, mirá lo de vuelta, le pasó por debajo de la frente. Otra expulsión, en este caso de Somoza, que ve la roja por una dura entrada sobre Lo Celso. Herrera no vio la reacción desde el piso del jugador de central, por eso el pedido, la bronca, ahí está, abajo. Ahí, la patada se tenga venido los dos. Está claro, también hay que entender al que recibe patadas habitualmente, pero en este caso, Somoza fue el único que recibió la tarjeta roja y está mal. Ingresaba el uruguayo Zavala por este caldo y el gol de central. Faltaban 15 y llegaba José Luis Fernández que toca al medio y el remate de este pibe que nos encanta cómo juega, Lo Celso. El desvío complicó a Alan Aguerre. Fíjate, la mata, el pibe que salió del fútbol sala, sacaba el puntinazo de izquierda y la pelota se iba arriba. Atención, Marco Rubén gana la posición. Buena respuesta del arquero de Vélez de Aguerre. Y se iba el partido, quedaban tres. Error en la salida de Lo Celso. La asistencia de Delgadillo, notable acción de Zavala, que te lo marcábamos antes, había entrado hace un ratito. Mirá el tiempo, la bronca del chacho. Un empate era casi una derrota para central. Segundo gol en Vélez en tres partidos jugados para este chico Zavala. ¿Sabes lo que me gusta de Vélez? Tiene muchos chicos surgidos del club y juegan muy bien. Ha tenido que atravesar momentos difíciles. Pero no se han aguantado. Y mirá, se iba el partido. Ya el empate tenía Zavala derrota. Y ni te cuento cuando viene el centro de Ferrari. Donati, que no puede. Saca a Nasuti y le quedaba a Fernández. La salva en la línea de Gianetti. Y se iba, se iba, se iba el partido. Mirá dónde estamos. Qué bien hace el pibe acá. Ya en 47. Llega la definición para que otra vez el pibe Zavala. Después del error en la salida. Es muy bueno el pase. Y mirá que viene acá el pibe. La asistencia de Delgadillo. En el gol anterior había sido la de Alvaringa que tocaba el medio. Los goles del uruguayo del chico Zavala. Y en esta, mirá la que se pierde. Tremendo. Podría haber sido, pero no fue. Y por eso, con Herrera como árbitro, se cerró el partido. Gran triunfo de Vélez. Sin lugar a dudas. Marginando a Central. Muy bien. Racing tiene la mente puesta.